Hay una noticia del ámbito internacional que está destacada en todos los portales. De hecho, está jerarquizada como la más relevante de las noticias. Uno entra, por ejemplo, al New York Times y está arriba de todo. Dos noticias en la Home que dice, por un lado, que Vladimir Putin firmó un decreto que facilita el uso de armas nucleares en ataques convencionales a Rusia. Y por otro lado, la noticia que va asociada directamente a esta que les acabo de comentar es que Ucrania disparó misiles de origen estadounidense a territorio ruso. Una noticia va vinculada con la otra, o al menos así está presentada en todos los medios de comunicación destacados internacionales. Para entender un poco lo que está pasando y ver efectivamente cuál es la gravedad de esto, estamos en comunicación con Bernabé Malacalza, que es investigador del CONICET e internacionalista. Bernabé, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Diego? Un gusto hablar contigo. Lo mismo, gracias por atendernos. Bernabé, a ver, ayúdame a entender un poco qué es lo que está pasando. ¿Qué dimensión tiene esto? Sí, te agrego a lo que recién decías, que durante estos últimos días fue tendencia en la red X, tercera guerra mundial. Sí, es cierto. Para agregar un poco más de... Me había olvidado de citar eso también para... hubiera sido bueno ponerlo en la presentación para venderlo todavía mejor, Bernabé. Estamos al borde de una tercera guerra mundial, es la gran pregunta. Yo diría que hay que ver dos partes, ¿no? Por un lado que pasa del lado ucraniano y de occidente, Estados Unidos, por otro lado, del lado ruso. Bueno, llegando por parte, del lado ucraniano, lo que fue una autorización de Estados Unidos para lanzar visiles de largo alcance tácticos que llegan hasta 300 kilómetros de distancia a la zona de Briansk, que está bastante cercana, es territorio ruso, ¿no? Sí. Al territorio de Kursk, que es la región que está controlando desde el 6 de agosto, Ucrania. Sí. Son 30 kilómetros dentro del territorio ruso que están bajo control ucraniano. Alrededor de 28 ciudades. Entonces, ¿qué ha hecho Ucrania? Bueno, con la autorización de Biden, han lanzado estos misiles. Estos misiles con el objetivo de destruir bases militares rusas, en respuesta, que se entiende, se supone, al envío de tropas de Corea del Norte hacia la región de Kursk, para apoyar a Rusia. Sí. Hay que recordar que Rusia, además de, bueno, está haciendo este contraataque en Kursk, controla el 20% del territorio ucraniano. Ahora bien, eso del lado ucraniano, hay que recordar que no es la primera vez que Estados Unidos autoriza misiles de largo alcance, de origen estadounidense, que son misiles fabricados por la empresa Lockheed Martin, empresa privada de Estados Unidos. Es la segunda vez, ya en mayo, había autorizado el uso, pero eran misiles de menor alcance, de 80 kilómetros. Estamos ahora en el contexto que cumplen mil días. Y del lado ruso, que es la otra parte, ¿no?, antes del lanzamiento, se había anunciado este decreto. ¿De qué trata este decreto sobre...? Es la doctrina rusa para el uso de las armas nucleares. Y cambio hubo, en lo que se conoce como la disuasión. Primero, que Rusia se compromete en defender a Bielorrusia. Si hay un ataque en Bielorrusia, Rusia va a responder, incluso puede responder con armas nucleares. Segundo, que cambia el umbral de uso de las armas nucleares. ¿Y eso qué significa? Porque es lo que no terminaba de entender cuando veía que Putin había autorizado el cambio de ese umbral. Sí, eso son dos cosas. Primero, que antes el umbral era ante un ataque de una potencia nuclear, está la posibilidad de responder con armas nucleares. Ahora lo que cambia es que la agresión de un Estado no nuclear, respaldado por una potencia nuclear, Rusia puede responder. Es decir, Ucrania es el caso, ¿no?, que no tiene armas nucleares, pero está apoyado por potencias nucleares. La segunda cuestión que cambia el umbral es que también da la posibilidad de uso de armas nucleares ante ataques aéreos de drones o armas como estos misiles de largo entanto. Ok. O sea que lo que firma Putin significa que está autorizado ahora las Fuerzas Armadas Rusas a utilizar armas nucleares en más situaciones que antes. En más situaciones es mucho más laxu, digamos, la definición de uso, la autorización de uso y en mayor escala. Ahora, la decisión es incierta en la escala, el tiempo y el lugar no se dice. Sí, es una doctrina. Claro. ¿Y cómo lo ves vos? ¿Como un acto más de amenaza que de otra cosa? ¿Como de generar una noticia para decir, miren que estamos dispuestos a tal cosa? Mirá, esto en geopolítica se conoce como bringmanship. Bring, en término inglés, es borde, al límite, o sea, jugar al límite, es la política de la cuerda floja. Pero los dos están jugando al límite, ¿no? Estados Unidos y Rusia. Por esto es una guerra en Ucrania, pero es una guerra indirecta entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, Estados Unidos está jugando al límite, Biden autorizando el uso de estos misiles de largo alcance y Rusia poniendo más laxas las condiciones para el uso de armas nucleares. Hay que recordar que ambas potencias son las que en mayor cantidad de ojivas nucleares detentan, alrededor de 1.700, 1.770. O sea, hay una paridad estratégica en términos de misiles balísticos intercontinentales con potencia nuclear. O sea, y además hay otra cuestión. Ganó Trump. ¿Qué está diciendo Trump? Dijo en la campaña que en 24 horas iba a terminar con la guerra. Sí. También señaló un enfoque de paz basado en la fortaleza. Si querés podemos abordar ahí, pero es un poco una especie de chantaje de Trump. No veo un Trump pacifista que vaya a solucionar la guerra. Lo que quiere cambiar es el enfoque. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere hacer Trump es, en lugar de dar ayuda militar a Ucrania, dar préstamos para que Ucrania compre armamento norteamericano. Bueno, es decir, quiere facilitar los negocios de las empresas del complejo militar industrial de Alabama, Pensilvania, Virginia. Militarizar a Ucrania, es decir, paz a través de la fuerza quiere decir que mayor capacidad militar de Ucrania, mayor capacidad de disuasión, mejor postura para negociar con Rusia. Claro, claro. Pero en paralelo Rusia, para negociar, pidió que se retiren las tropas ucranianas de Kursk. Cosa que Zelensky no quiere. Claro, entiendo. Igual Zelensky tampoco tiene tanto margen, ¿no? Si Estados Unidos le pidiera que retiren las tropas, lo debería hacer. No tiene margen, pero tampoco Estados Unidos tiene la posibilidad de extenderse de la militarización de Ucrania. Es decir, eso es un juego donde ambos están implicados. Se entiende, se entiende. Ahora, Bernabé, te hago una más. Entonces, el conflicto entre Ucrania y Rusia, o por lo menos el tablero que está desarrollándose así, en ese lugar, ¿tiene horizonte cercano de concluir o crees que seguirá? Es una guerra que no tiene, digamos, horizonte de terminar. Mirá, yo creo que, a ver, dos hipótesis. Una es la que decís realmente, que es una, ojo con la escalada. Ojo con la escalada, porque si la escalada se huele rutinaria, estamos en la cuerda floja y el argumento del uso de la arma nuclear, ojo con eso. Es una guerra sin horizonte y con una posibilidad de escalada inusitada. Claro, porque siempre creemos que no va a pasar, ¿no? Pero si se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, bueno, está latente la oportunidad o la posibilidad de que pase. Exactamente. Ese es un escenario. Digamos, pasó en la guerra fría, se desactivó esa escalada en la crisis de los misiles, ahí, a segundos, estuvo de una confrontación nuclear. Ahora, el otro escenario, que yo creo que puede ser posible, es un escenario tipo Chipre. Chipre que es una isla que, digamos, disputaba entre Turquía y Grecia y se dividió. O sea, se congeló el conflicto. O sea, no hubo una resolución del conflicto, pero hubo una zona de división, un paralelo con misiones de paz que controlan que no crucen uno del otro lado. Es decir, podría llegar a congelarse el conflicto, podría llegar a reducirse en la escala, pero ya Rusia no sacará sus tropas del territorio que ocupan Ucrania y muy difícilmente pueda, yo creo, Ucrania conservar el control de Kerr. Se le va a hacer muy complicado. Obviamente por el peso estratégico que tiene Rusia. O sea, que es una solución así, tipo congelamiento tipo Chipre, puede ser otro de los escenarios. Pero hay que ver, Diego, el kit pro-Q acá. Si Trump quiere negociar, ¿a cambio de qué? O sea, ¿qué es lo que va a darle a Rusia para que Rusia acepte una paz negociada? Esa es la cuestión también de fondo. Al mismo tiempo que Trump ya decidió desfinanciar a la OTAN. Es decir, que la OTAN pague más de la cuota que tiene que pagar para el gasto militar de la que paga Estados Unidos. Esto va a aumentar el gasto de defensa de Europa. Es decir, es una situación donde todos los actores implicados actúan de manera irresponsable. Claro, por eso la preocupación y por eso las noticias tanto de la edición de carácter nuclear de Rusia como la de la autorización de Estados Unidos de tirar los misiles en territorio ruso que autorizó Ucrania, generan la preocupación que generan. Es Bernabé Malakalza. Es internacionalista e investigador del CONICET sobre esta situación de tanta tensión que se está viviendo en esa zona, en la guerra de Ucrania. Bernabé, gracias por explicarnos. Gracias. Digo, ¿te puedo agregar una cosita más de la ciudad de Argentina? Sí. Argentina forma parte del Grupo Contacto de Defensa de Ucrania. Sin mi ley, en junio, firmó ser parte de eso. Argentina es parte de la guerra. Indirectamente. Apoyando a Ucrania. Es un dato que hay que tener en cuenta. Bien, perfecto. Nada más. Gracias Bernabé por preocuparme sobre el final. Te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo. Chau, chau. Hasta luego.